¡Suscríbete al canal! En pantalla te estaré dejando algunas imágenes de cómo es que lucirá este juego, eso mientras yo te cuento de qué va, y en unos momentos nos pasaremos a su página oficial, aquí vamos a ver todo lo que tenemos que saber si es que vamos a comenzar a jugar a Monsta Infinite. Monsta Infinite es un juego en un universo en el que vamos a poder ganar tokens, y es que para ganar las recompensas del juego tenemos un sinfín de actividades, desde competir en el modo de juego PvP o jugador contra jugador, hasta otras opciones como el tema del rating. A esto me refiero a que podemos crear Monsta y más tarde venderlos en el mercado NFT del juego, esto sin mencionar el tema de las lands, que sí, en Monsta Infinite también podremos encontrar lands y gracias a estas lands podremos sacar beneficios, esto ya que podremos rentar nuestros terrenos para que otros jugadores puedan usarlo en sus eventos. Esta será otra forma de generar ingresos en Monsta Infinite, hablando de ingresos en este juego vamos a poder encontrar dos tokens, tendremos el token money y el token STT, la moneda que nosotros estaremos ganando al realizar estas misiones es la moneda STT, esta moneda más tarde la vamos a poder cambiar por dinero real. El modo de juego principal de este juego serán las batallas, este modo de batalla estará inspirado en las peleas de cartas por turnos, en donde cada equipo estará constituido por 3 Monstas, por cada Monsta tendremos 6 habilidades de cartas, 2 cartas de ataque y 2 cartas de defensa. Obviamente el jugador que cuente con la mejor estrategia será quien tenga la mayor ventaja. Habiendo hecho una pequeña introducción acerca de Monsta Infinite, sin nada más que comentar al respecto, acompáñenme a su página web. Si te interesa estar actualizada acerca de los mejores juegos NFT o no sin inversión, te invito a suscribirte a este canal, diariamente estoy subiendo videos de este estilo, y ya que estás ahí también activa la campanita de notificaciones. Así que ya nos encontramos en la página oficial de Monsta Infinite, lo primero que vamos a revisar en esta página son los modos de juego, y es que si nos vamos a la parte superior vamos a poder encontrar una pequeña descripción acerca de los modos de juego. Vamos a revisar un poco acerca del modo de juego PvE, y también vamos a ver cómo es que podremos ganar los tokens, así que nos vamos a dirigir a PvE. Así que ya nos encontramos en esta sección en donde se nos estará hablando un poco acerca del modo de juego PvE. Aquí se nos estará contando un poco acerca de las recompensas, y también de que estaremos ganando el token de gobernanza. También se nos cuenta que este token money lo vamos a poder adquirir en diversas plataformas, así que si lo quisiéramos comprar también tenemos la opción. Pero bueno, también podremos comprar NFTs en el marketplace del juego. Esto ya lo veremos en unos momentos. Y básicamente aquí encontraremos cómo es que se va a desarrollar el modo de juego PvE. Esto es lo que ya estábamos comentando hace unos momentos. Y bueno, la utilidad del token STT es para mejorar a nuestros personajes. Este token lo vamos a poder utilizar en el juego para este tipo de cosas. Ahora te voy a hablar un poco acerca de las 4 características principales que podremos encontrar en este juego. La primera característica que se nos menciona es la entrada de bajo costo. Como ya saben, actualmente existen proyectos con una barrera de entrada bastante alta. Aquí se nos cuenta que hacen eso para que más personas puedan comenzar a jugar. También contamos con este tema de que se desarrolla en una cadena de bloques. Y por último contamos con el tema de la economía de dos tokens. El token money y el token STT. Una de las cosas más importantes de estos proyectos NFT son sus planes. Y para revisar esto aquí podremos encontrar el roadmap. Como puedes ver, este proyecto se ha desarrollado desde el Q1 del 2021. Y bueno, actualmente ya han cumplido todos estos objetivos que puedes estar viendo en pantalla. Aquí los vamos a poder encontrar en este pequeño recuadro. Así que solamente sería cuestión de esperar para que salga todo esto que he mencionado. Uno de los puntos claves que me parece mejor de este proyecto es que podremos encontrar el equipo detrás del proyecto totalmente doxado. Como puedes ver, aquí podremos encontrar al equipo. Aquí podemos ver la foto y el nombre de cada uno de estos integrantes. Si quieres conocer un poco más acerca de este equipo, te recomiendo venir a la página y echarle un vistazo. Hablando un poco acerca del mercado NFT que vamos a poder encontrar en Monsta Infinite, aquí lo puedes estar viendo. Aquí podremos encontrar a cualquier tipo de Monsta. Esto ayudándonos un poco con los filtros que tenemos en la parte izquierda. Así que si quieres conocer un poco más acerca de estos Monstas y del precio de estos, aquí los vamos a poder encontrar. La moneda con la que vamos a estar comprando estos Monstas es el STT. Y hablando acerca del whitepaper de este proyecto en la página, lo vamos a poder encontrar. Específicamente en la parte de More. Como siempre les digo en todos los videos, siempre les recomiendo venir a leer estos documentos. Aquí podemos encontrar absolutamente toda la información detrás del proyecto. Incluso encontraremos una pequeña interrupción acerca de todos los modos de juego que Monsta Infinite tiene. Si vas a comenzar a jugar, también te recomiendo venir a leer la guía de inicio. La vamos a poder encontrar específicamente en More. Y bueno, es esta que puedes ver en pantalla, en donde se nos explica desde cero. Desde prácticamente crear nuestra wallet de Monsta. Y finalmente en esta página vamos a poder ver el precio de estos tokens que vamos a encontrar en el juego. En estos momentos el precio de cada money es de 0.7 centavos de dólar. Mientras que el precio de cada STT será de 0.0002 centavos de dólar. Enseguida también podremos encontrar las redes sociales del proyecto. Si vas a comenzar a jugar este juego, te recomiendo que lo sigas. Así estaremos al pendiente de cada una de las noticias y actualizaciones que nos dará el equipo detrás de Monsta Infinite. Y bueno, esto ha sido tu parte respecto a este gran proyecto llamado Monsta Infinite. Espero que este video te vaya a ser de bastante utilidad. Y si te gustan los juegos NFT, te invito a suscribirte a este canal. Diariamente te estaré trayendo los mejores juegos NFT con o sin inversión. Y ya que estás ahí, también activa la campanita de notificaciones. Así no se te pasará ninguno de mis videos. Sin nada más que decir, nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.